Hablando de Bolívar, acabo de terminar ayer de ver la serie Bolívar, hecha por Caracol, que están publicando en Netflix. Yo cometí un error y quiero pedir excusas a los productores de la serie, a los escritores de la serie, a los actores y actrices. Porque yo por el perjuicio que tengo, por el maltrato de la oligarquía en Bogotá contra Bolívar, emití conceptos prejuiciados y adelantados contra una serie y me equivoqué y pido excusas, solicito excusas. He visto toda la serie junto a Cilia, mi esposa, la primera combatiente, Cilia Flores de Maduro. Hemos visto juntos todos los capítulos, 60 capítulos, ¿verdad Cilia? Y hemos quedado maravillados y conmovidos. Lograron en la serie traer a un Bolívar vivo, un Bolívar... ...humano, sensible. Muchas cosas seguramente se podrían agregar a la serie. No es una serie historiográfica o histórica en el sentido de la palabra. Es más una novela, es una versión novelada de la vida de Bolívar, pero es muy hermosa. El paralelo que establecen entre la vida de Bolívar y Manuelita Sáenz hasta el último día de la vida de nuestro amado libertador es extraordinario. Y con ese paralelo nos cuentan la historia heroica de la lucha por la independencia y la libertad. Y traen a Bolívar como un ser humano. Humildemente recomiendo, espero que no la vayan a eliminar la serie ahora. Humildemente recomiendo que cada quien la vea y cada quien saque sus conclusiones. Hay cosas que uno podría estar en desacuerdo. El tratamiento que le dan al caso de Francisco de Miranda, quizás. El tratamiento final que le dan al gran Rafael Urdaneta, el general de la lealtad, quizás. Pero bueno, la historia es la historia. Y tiene interpretaciones y tiene polémicas. Pero realmente es conmovedor. Los últimos dos capítulos son conmovedores. Lo que nos hablaba nuestro comandante Chávez, la tragedia de Bolívar, la cargábamos nosotros aquí. La tragedia de Bolívar, de haber muerto traicionado, solo, abandonado, el más grande profeta y luchador de estas tierras americanas. El más grande en dos mil años de estas tierras y por siempre. Traicionado, solo, abandonado, murió nuestro libertador. Pero doscientos años después, aquí está su pueblo, el pueblo de Venezuela, luchando por su ideal, por su proyecto original. ¡Que viva Bolívar! Tenía pendiente esta aclaratoria, esta solicitud de excusa y estos comentarios. La recomiendo. Si ustedes pueden verla, la recomiendo. Ojalá la pudiera pasar a alguna televisora de Venezuela. Y además esto estimula. Yo le dije al ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y al vicepresidente de Cultura y Comunicación, Jorge Rodríguez. Venezuela, con toda la capacidad de producción artística, cinematográfica, tiene el reto de hacer una superproducción sobre Bolívar, sobre la independencia, sobre nuestros héroes también. Es un reto que tenemos y tenemos que asumir. Mientras tanto, felicito a los productores. De manera muy especial, si me lo permiten, pido permiso para el siguiente comentario. Felicito al joven actor venezolano, Luis Jerónimo Abreu, porque creo que ha hecho la encarnación de un Bolívar profundamente humano, profundamente digno. Los felicito. Y le doy las gracias desde mi corazón de bolivariano. Y a la actriz que hace a Manuelita Sán, también. Impresionante. No me grabé su nombre. ¿Cómo? Chani Hanan. Chani Hanan. Creo que es ecuatoriana. Felicitaciones, ¿verdad? Me hubiera gustado que esa serie tuviera mil capítulos. Porque además de un entretenimiento, me permitió reconectarme, Rodolfo, con la historia otra vez. Estoy leyendo las memorias de Oliari. Hay muchas biografías importantes sobre el libertador. La del Polanco Alcántara, la de Indalesio Aguirre, Miguel Acosta Sain. ¿Cuál más? Francisco Pividal, Francisco Larrazábal, Felipe Larrazábal. Yo regalo siempre la de Polanco Alcántara, en inglés y en español, a todos los visitantes. Y ahora estoy leyendo la de el gran general Oliari. De verdad, impresionante. Y es como que uno lee la biografía y se mete en la película, se mete en la serie. Bueno, nosotros nos nutrimos eso. Nosotros somos amor. Nosotros somos espíritu, idea. A nosotros nos mueve el amor, la idea, el espíritu, la grandeza de la patria, la historia de nuestra patria. Eso es lo que nos mueve a nosotros. Y esa es la fuerza moral más grande que pueda tener un país, si aspira a la grandeza, a lo bueno. Así que, Bolívar por siempre. Bueno, continuamos este miércoles 31 de julio. ¡Gracias!